Como los elegidos de los dioses, como si Frido te enfrentaste con el dragón, como Amadís luchaste por afán por la dama de tus desvelos para librarla de brujas, como Garcilaso hiciste poesía y caíste por el imperio sin casco ni coraza, a cara descubierta al asaltar el castillo de tus ilusiones. En tierra de palmeras gallardas cual fuera, y cerca del mar Mediterráneo, clásico como tu cultura, luminoso como tu cerebro y azul como tu camisa, reposa por ahora cuerpo, pero tu alma habrá entrado ya en ese paraíso que cantaras y en donde en las ambas de las puertas, junto a los ángeles con espadas, hacen guardia a tus escuadras caídas cara al sol, por Dios y por España victoriosa de todos tus enemigos, sin pactos ni mediación.